de hecho son los primeros testimonios que escuchamos y quiero insistir que estos fueron recogidos por el periodista tamaulipeco Armando Horta, a quien por cierto tengo en la línea telefónica en este momento. Armando, buenos días. Oscar, buenos días, buenos días a la auditoria, a la orden. Bueno, pues esto es lo lo que sabemos creo que es bastante, bastante más de lo que ha dado a conocer la autoridad, sabemos el tipo de autobús, sabemos el modo en que fueron detenidos, cómo abordaron la unidad, después de escuchar, porque estoy seguro que que escuchaste lo que comentó al respecto el gobierno federal a través del secretario Alfonso Durazo, ¿qué qué comentarios tienes, qué conclusiones tienes a partir de los testimonios que tú recogiste y lo que dice la autoridad que sucedió? ¿Podemos pensar que se trataba de polleros que estaban ahí para llevarse a los migrantes hacia los Estados Unidos o estamos hablando de otra cosa? Precisamente, Pascal, a raíz de que veo contradicciones en declaraciones tanto de autoridades estatales como federales, es que busco testimonios por de quienes fueron testigos directamente de este hecho, y en los testimonios de esta pareja que viajaban con su nieta de dos años, y que son trazos originarios de un ejido del centro de Tamaulipas, me describen la situación, y si apunta a algo posiblemente acordado, donde pues no son muy específicos en decir que no hubo resistencia de parte de los migrantes, de los presentes migrantes, que solamente se les nombraron por país, al mencionar Honduras y Guatemala, los pasajeros se pusieron de pie, accedieron a bajar del autobús, y se abordaron las camionetas que traían los sujetos armados que habían detenido el autobús, es es decir, pues al menos esa descripción que hacen los dos pasajeros que iban dentro del del autobús, pues, si apunta a algo posiblemente ya acordado. Oye Armando, en esta carretera, digamos, este camión fue de partido de Tampico hacia Reynosa, en esta carretera no hay retenes de las autoridades, digamos, para buscar posibles delincuentes, o también para buscar, pues, migrantes que que se encuentren sin papeles en territorio nacional. Sí, claro, hay hay un reten importante, lleva lleva años en estas instalaciones, incluso, pues, modificadas y con tecnología, que se encuentran a la altura de un punto llamado La Coma, adelantito de otro punto llamado Rayones, en el tramo de Sotolamarina a San Fernando, es donde se encuentra este reten, es decir, se encuentra en las vías tanto que conectan a Tampico con Reynosa y Matamoros, y de Victoria hacia Reynosa y Matamoros, es decir, las dos carreteras convergen ahí, en ese punto de revisión, donde se encuentran elementos federales y también funcionarios del Instituto Nacional de Migración. Ahí, incluso, la pasajera refiere que en ese punto, nosotros lo llamamos el punto de revisión La Coma, fueron bajados del autobús, porque así es la revisión, descienden del autobús, bajan su equipaje, es revisado su equipaje, se mete a una banda de revisión para precisamente detectar algún tráfico de artefacto, de alguna droga, y pues vuelven a subir al autobús. Ahí es donde intervienen elementos federales, también funcionarios del Instituto Nacional de Migración, y ella refiere que pues los migrantes bajaron como los demás pasajeros del autobús. Y nadie los detuvo, nadie les impidió que siguieran su camino. Nadie los abordó más allá. Sí. Cuando pues funcionarios del Instituto Nacional de Migración pudieron haber sospechado, ¿No? Tanto en el tono de voz, como pues, digo, posiblemente tendrán, tendrán sus características de revisión para detectar a a posibles migrantes, ¿No? Sí. Bueno, pues, sí, es muy importante lo que nos comentas y los testimonios que lograste obtener. Te agradezco mucho, Armando, que hayas estado con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes, estamos a la orden, buenos días. Gracias, Armando Horta de Noticias veinticuatro siete.